Centros educativos como el de Zaragoza, Brujo y Cavernas fueron de los más afectados hace seis meses por la inclemencia de la tormenta tropical Neyte. Los accesos fueron de los aspectos que más se complicaron en aquel momento. Para este año comenzaron con normalidad después de varios trabajos, aunque con el regreso a las lluvias las cosas se podrían volver a complicar. Desde el Ministerio de Educación Pública y la Municipalidad, porque hay que reconocer el trabajo que la Municipalidad ha hecho también, agradecerle a don Jeffrey porque ha hecho grandes gestiones para poder tener acceso, al menos en este tiempo de verano. Tenemos la bendición de tener todos los centros educativos trabajando de manera regular, incluso hasta la Escuela Caverna, que se encuentra en Piedras Blancas, de Brujas hacia adentro, la Municipalidad nos ayudó y la Comisión de Emergencias para tener acceso vía terrestre en tiempo de verano. Bueno, evidentemente vamos a tener que esperar a ver qué pasa con las primeras lluvias, porque se abrió un camino temporal por dentro del río, el río que se llama Río División, que nos lleva a la Comunidad del Brujo, entonces estamos a la expectativa a ver qué va a pasar con las primeras lluvias. En estos centros educativos se trabaja en la actualidad con normalidad, aunque en estas zonas las lluvias ya empezaron a caer con el paso a la época de invierno. A ver si el cauce del río se logró desviar lo suficiente, y entonces básicamente las comunidades que más afectación tuvieron fue Zaragoza, El Brujo y Cavernas. Las demás instituciones ya están laburando, o de hecho todas están laburando regularmente, sin embargo hay una expectativa a ver qué va a pasar con las primeras lluvias de este año. Desde la supervisión del MEP dejaron claro que con el regreso de las lluvias se tendrán que hacer algunas maniobras para acceder a estos lugares. Yo considero que al menos, recuerde que el paso entre Brujo y Cavernas, el puente que teníamos se lo llevó el río, entonces en el momento que el cauce del río suba, vamos a tener que pasar por unos cables para poder accesar a la comunidad, a pesar de que sí se hizo un camino bueno hasta la escuela, de hecho yo estuve visitando la escuela y pude llegar en mi carro justamente al patio de la escuela de Cavernas. Son instituciones que suman poco más de 30 estudiantes, que en muchos casos lucharon contra la naturaleza para completar los estudios. Son instituciones con matrículas pequeñas, unos 30 a 35 estudiantes podríamos en primaria, pero también hay un factor, es que algunos estudiantes de ahí vienen al colegio del Liceo Rural, que está ubicado en Saabegre, entonces también estamos hablando de una cantidad de estudiantes de secundaria que se están viendo afectados con esta situación del camino. En el caso de fuertes lluvias y problemas en las rutas de acceso, ya en el MEP están manejando un plan B para afrontar situaciones de riesgo. Bien, ahí nosotros tenemos como un plan B, desde el año pasado junto con Don Gomer y los directores de los centros educativos, habíamos tenido que ir preparando un plan B de contingencia que nos pueda garantizar que los estudiantes no pierdan la continuidad, que es lo más importante para nosotros, pero sí vamos a tener que darle una atención especial, pero principalmente hasta que ya empiecen a caer las primeras lluvias que ya, por ejemplo, en el sector del Brujo ya están habiendo. Una zona que fue afectada, pero nunca deja de luchar para cumplir con la educación.